Si estabas buscando Burberry relojes para hombres, mira este especial video de sus mejores productos en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Burberry. Disponible ahora en Amazon. Número 2, Otro gran producto de Burberry. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, ¿Quieres saber algo más sobre este estupendo producto? Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, The Burberry. Ahora por un estupendo precio. Número 5, También por Burberry. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, The Burberry. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, Una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, Observa estos productos y elige tu favorito. Número 11, Brigade. Dr. Selecciona трима. Número 100, линиi tu favorito. Número 11, Val moyenne 3,0aval. Número 11, Junケ. Número 12,iono 12, metenни. Número 11,itol, 30,ców. Número 11,олот мотив. Número 12, sin 0gas. Tenerón, 30,ifications, 40,5, 40,ises. Número 11,Mary. Número 11, communication. Gracias por ver el video.